Hola chicos y muy buenas. ¿Sabes? Desde que empecé a hacer vídeos para YouTube, empecé a aprender sobre vídeo. Y en este canal, la verdad es que es un canal dedicado a la fotografía y el vídeo y la postproducción, pero los vídeos sobre vídeos, la verdad es que los tengo un poco abandonados. Pero hoy me acordé de contarte algo súper importante, algo que muchísima gente no tiene en cuenta a la hora de grabar vídeo y es el rango dinámico de nuestras cámaras y cómo mejorarlo. Bueno, todos sabemos que con unas cámaras reflex, grabando, tenemos un rango dinámico bastante limitado porque es como hacer una foto en JPG, no es como hacer una foto en RAW o un vídeo en RAW en el que puedes cambiar muchísimo tanto la temperatura como el contraste, las sombras, las luces altas y todo esto. Entonces, estamos muy limitados en cuanto a rango dinámico y saturación en los vídeos. Al principio, como cualquier otro, yo grababa con mucho contraste, con los ajustes, con el estilo de imagen de Canon normal que hay, por ejemplo, de retrato o estándar o alguno de estos. Y quedaba bien, pero luego vi algunos vídeos en YouTube de otros youtubers y quedaban muchísimo mejor. O sea, no tenían nada que ver, como que había muchísimo más control sobre lo que hacían. Y empecé a buscar información y encontré Cine Style. Sé que muchos de vosotros saben lo que es, pero también hay una enorme parte de la gente que no lo ha usado nunca y no sabe de qué va. Cine Style es un estilo de imagen para cámaras Canon solamente. Un estilo de imagen que tiene el contraste muy reducido. Entonces, al tener menos contraste a la hora de grabar un vídeo, lo que conseguimos es ampliar un poquito nuestro rango dinámico. Y al tener menos saturación, podemos luego añadir los colores como a nosotros nos gustan realmente. Ahora, me vas a decir, vale, ¿por qué tengo que añadir un estilo de imagen nuevo a mi cámara si lo puedo hacer con los ajustes que ya tengo? O sea, que puedes bajarle el contraste, puedes bajar la saturación y todo esto, pero no es lo mismo. Cuando la gente prepara un estilo de imagen, realmente cuando lo diseñan, pueden cambiar lo que es la curva de luminancia. Entonces, no es cuestión del simple ajuste de contraste o saturación, sino la curva de luminancia que lleva este estilo de imagen. Recuerda, otra vez que estamos hablando de cámaras Canon que graban vídeo, cámaras reflex, como 600D, 60D, 550D, 5D, Mark II, Mark III, 7D, todas estas, ¿vale? Entonces, ganamos mucho más rango dinámico grabando en el mismo formato de vídeo y al mismo tiempo nos da muchísima más flexibilidad a la hora de trabajar con los colores. Muchos me han preguntado, ¿cómo consigues estos colores en tus vídeos? Tampoco es que sea muy bueno en esto, pero es gracias a si en estado. Ahora, me vas a preguntar, ¿y cómo se hace? Es bastante simple, la verdad. Con tu cámara Canon viene un CD en el que tienes un software que se llama EOS Utility. Con este software te permite, por ejemplo, hacer fotos teniendo la cámara conectada al ordenador o cosas de ese tipo. Pero también nos da la posibilidad de cambiar los ajustes de la cámara y instalar nuevos estilos de imagen. Un punto súper importante y que ha sido un gran problema para muchísima gente es que tienes que tener la cámara en modo de foto, modo manual y modo de foto. Porque hay cámaras como, por ejemplo, los 5D Mark III que pueden estar en modo manual, pero tienen otro botón para cambiar a modo de vídeo. Tiene que estar en modo de foto. Estando en modo de foto, podemos cambiar el estilo de imagen pinchando en, por ejemplo, usuario 1, 2 y 3, cualquiera de estos, abriéndolos, nos aparece un icono de carpeta. Al darle al icono de carpeta, podemos seleccionar el archivo de Cine Style que se descarga de una página web que está en la descripción del vídeo. No te olvides que todos estos enlaces los pongo abajo. Te lo descargas y lo que consigues con esto es instalarlo. Es instantáneo, no tiene nada complicado. Es simplemente añadir, ok, y ya está. Luego apagas la cámara, la desconectas, vuelves a encenderla. Pasas a modo de vídeo y verás que en usuario 1, 2 o 3, donde lo has instalado, pone usuario 1 y abajo pone Cine Style. Ahora, activando este estilo de imagen, vas a notar, o sea, seguro que lo notas, que la imagen va a ser mucho más plana. Ahora, grabando con este estilo de imagen, es súper importante también saber que no puedes grabar un vídeo y utilizarlo. Tienes que grabarlo y editarlo obligatoriamente. Tienes que trabajar con las luces altas, con las sombras, con el enfoque, con el contraste, con los colores, la saturación. Que en otro vídeo, si alguien está interesado, pues en otro vídeo puedo mostrar cómo trabajo yo con estas cosas. Y conseguimos un vídeo muchísimo más controlado. Un vídeo en el que realmente nosotros decidimos cómo exponemos, cómo controlamos el contraste, los colores y todo esto. Bueno, espero que esto haya sido interesante y que haya podido ayudaros a hacer mejores vídeos. Intentaré hacer un poquito más de hincapié en lo que es el tema de grabación de vídeo. Porque sé que lo tengo muy abandonado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Espero tus comentarios abajo si tienes alguna pregunta o algún problema. La primera semana después de subir cada vídeo, suelo estar muy pendiente de los comentarios. Así que si tienes algún problema, pues intentaré solucionarlo. Y no te olvides de compartir este vídeo para que más gente pueda beneficiarse de la información. De acuerdo, con eso me despido. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Chao.